¿Qué significan las cabalgatas para nosotros? Como empresa, cabalgata Inti y familia, es un desarrollo de vida, de dar nuestra vida por nuestros caballos, de desarrollar a nuestra familia junto a esas tradiciones. Mi relación con el proyecto fue que opté por un fondo para cambiar las monturas de mis caballos en monturas de calidad. Me contacté con Río Bueno y me la hicieron a mano. Sin la ayuda de este fondo hubiese sido súper difícil poder optar hasta mejora en realidad. En el fondo es una inversión que va a ser a largo plazo. Necesitábamos una inyección y esto en el fondo nos ayudó mucho. Los sueños se tienen que concretar a base muchas veces de capital, porque si no lo tienes, tu sueño va a quedar truncado, va a quedar guardado en un cajón o va a quedar guardado en alguna parte en tu mente donde se va a transformar en frustración. Yo llamo al emprendedor cajonino, al emprendedor que sueñe, que opte por algún recurso y que siga adelante, que siga adelante. Solo el amor permite que nosotros existamos. El amor a la cordillera, el amor a nuestros caballos, el amor a la familia, el amor a nuestro emprendimiento. No queremos hacernos ricos con esto, queremos vivir. Vivir tranquilos, vivir en paz, vivir en armonía con la naturaleza. ¡Gracias! Gracias.